Menores detenidos, son aproximadamente, fueron 15 menores detenidos. De ahí, pues todos ellos acudieron sus padres, afortunadamente ayer mismo, no hubo necesidad de que ninguno pasara la noche aquí. Y les repito, o sea, muchos padres, me tocó atender a más de dos, y pues estaban molestos, los jóvenes, todos alegan inocencia.